Referentes de los taxistas esperaron que termine la reunión de la Comisión de Transporte para conocer finalmente cuál es el dictamen que llegará a sesión en cuanto a la tarifa de este servicio. Un 38,46% de aumento les resulta insuficiente, según lo señaló Antonio Rodríguez, titular de ATIAT. Dijo que esa tarifa no les permite recuperar costos y que sólo es tomada como un paliativo. Señalan que después de esto tendrán que hacer otros planteos. No era lo que nosotros pretendíamos, nosotros pretendíamos el 50%, pero de todas maneras es un paliativo. O sea que continuamos con la tarifa social, porque si vemos los costos y la dolarización de los repuestos, no tenemos para mantener las unidades, mucho menos para cambiar las unidades, ya que todo el mundo, como es público y notorio, el 50% de lo que cuesta la unidad de hoy por hoy son impuestos. Así que nosotros también vamos a luchar para que baje el sistema de los impuestos, para que nosotros podamos cambiar las unidades. Por otro lado, Rodríguez se quejó por otros sistemas que funcionan en la provincia como Uber. Asegura que los taxistas tienen controles permanentes, pero que estos no. Piden que las autoridades analicen la cuestión que les resulta además competencia desleal, conforme lo expresaron. Bueno, no tan solo en el aspecto tributario, también estamos buscando, porque estamos luchando con un sistema ilegal, que en este momento es Uber. Ahora lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, los taxis tienen un severo control, tenemos muchas obligaciones, muy pocos derechos. Pero acá tenemos el servicio de Uber, que curiosamente no lo controla nadie. Nosotros apuntamos que aquí hay un grave hecho de corrupción. ¿Por qué? Porque aquí no lo controla nadie, curiosamente se lo controla a los taxis, no se lo controla a los autos de Uber, a pesar que ellos abrisen el teléfono y lo ven donde están. Eso nosotros pensamos que acá hay un hecho de corrupción a nivel piramidal, que viene de arriba hacia abajo. ¿Esto va a ser motivo de otro planteo al Consejo? No tan solo al Consejo, lo vamos a plantear a la legislatura, porque nosotros ya sacamos un dictamen de la legislatura en el cual dice que Uber es ilegal acá en Tucumán. Como tanto, los autos que prestan servicio en Uber.